Y los candidatos a senador por Valverde, Manuel Guichardo, Edi Nolasco y el diputado José Francisco López Chávez se reunieron en la Junta Electoral de Laguna Salada y revisaron manualmente los votos emitidos en las elecciones del pasado domingo a nivel congresual y que han generado incertidumbre y malestar en la población. La de este domingo se vieron momentos de tensión cuando la ciudad fue militarizada en la que fue notoria la presencia de la unidad táctica de la policía denominados los SWAT pero esto no impidió que militantes de ambos partidos se concentraran en los alrededores de las juntas electorales. Que Manuel Guichardo quiere robar esa elección y ganar la fuerza y él perdió. Él está adentro porque quiere cambiar los logros de la voluntad del pueblo ahí adentro. Da pena que el PLD quiera imponer la dictadura aquí en Baibé de Mago a Manuel Guichardo, ni el diablo lo quiere. ¿Qué es lo que ese hombre hace? El PLD busca un problema aquí en la provincia de Baibé de Mago. ¡Tombinado y lo amenazó de muerte! ¡Y amenazó y que estaba grabando también! ¡Y le mandó una recua tigre a Edyn Olaco ahora! ¡Pero él se cree! ¡Ell sabe que el pueblo lo quiere! ¡Y si le pasa algo a Edyn Olaco nos tiene que matar todito aquí! A pesar de la reunión y el reconteo aún no se sabe los resultados finales sobre esta revisión.